Trataré en los 20 minutos que se me han otorgado de exponer mi punto de vista sobre el primero de los tópicos fijados por los organizadores de este evento. Me refiero al tema de Dios. El tema de Dios puede plantearse de distintas formas. Yo elegiré el ámbito histórico-cultural, emplazándome aquí no por afinidad personal, sino en atención al enmarque implícito establecido para este encuentro. Dicho enmarque incluye otros puntos tales como la religiosidad en el mundo contemporáneo y la superación de la violencia personal y social. El objeto de esta exposición será, por consiguiente, el tema de Dios y no Dios. ¿Por qué habríamos de ocuparnos de Dios? ¿Qué fue de tener de interesante para nosotros, gente ya del siglo XXI, semejante asunto? No se lo había dado por concluido luego de la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. Al parecer, esta cuestión no ha sido cancelada por simple decreto filosófico. y no ha podido ser cancelada por dos importantes motivos. En primer término, porque no se ha comprendido cabalmente el significado de semejante tema. En segundo lugar, porque puestos en perspectiva histórica, comprobamos que lo que hasta hace poco tiempo era considerado extemporáneo, hoy anima nuevas preguntas. Y este preguntar resuena no en las torres de marfil de los pensadores o especialistas, sino en la calle y en la misma entraña de la gente sencilla. Se podrá decir que lo que hoy se observa es un simple crecimiento de la superstición. O un rasgo cultural de pueblos que al defender su identidad vuelven con fanatismo a sus libros sagrados y a sus liderazgos espirituales. Se podrá decir, en sentido pesimista y de acuerdo a ciertas interpretaciones históricas, que todo ello significa un regreso a oscuras edades. Como cada cual prefiera, pero el asunto permanece y eso es lo que cuenta. Yo creo que la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto, marca un momento decisivo en la larga historia del tema de Dios, por lo menos desde el punto de vista de una teología negativa o radical, como quisieran llamarlo algunos de los defensores de esa postura. Está claro que Nietzsche no se ubicó en los espacios de duelo que fijan habitualmente para sus discusiones los teístas y los ateos, los espiritualistas y los materialistas. Más bien se preguntó, ¿es que todavía se cree en Dios o es que está en marcha un proceso que acabará con la creencia en Dios? En su Zaratustra dice, Y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen los niños. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será posible este viejo santo en su bosque no ha oído nada todavía de que Dios ha muerto? En la cuarta parte de la misma obra pregunta Zaratustra, ¿qué sabe hoy todo el mundo? ¿Acaso que no vive ya el viejo Dios en quien todos creyeron en otro tiempo? Tú lo has dicho, respondió el anciano contristado, y yo he servido a ese Dios hasta su último momento. Por otra parte, en su Galla Ciencia aparece la parábola del demente, del demente que buscaba a Dios en la plaza pública. Os diré dónde está Dios. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Pero como sus oyentes no entendían, el demente les explicó que había llegado prematuramente, que la muerte de Dios todavía estaba ocurriendo. Es evidente en los parrafos citados que se está haciendo alusión a un proceso cultural, al desplazamiento de una creencia, dejando de lado la determinación exacta de la existencia o inexistencia en sí de Dios. La implicación que tiene el desplazamiento de tal creencia es de consecuencias enormes, porque arrastra tras de sí a todo un sistema de valores, por lo menos en el occidente y en la época en que escribe Nietzsche. Por otra parte, esta pleamar del Nilismo, que este autor predice para los tiempos venideros, tiene como trasfondo su anunciada muerte de Dios. Dentro de esta concepción puede pensarse que si los valores de una época están fundamentados en Dios y éste desaparece, tendrá que sobrevenir un nuevo sistema de ideas que dé cuenta de la totalidad de la existencia y que justifique una nueva moral. Ese sistema de ideas debe dar cuenta del mundo, de la historia, del ser humano y su significado, de la sociedad y de la convivencia, de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Ahora bien, ideas de este tipo habían comenzado a aparecer desde hacía mucho tiempo hasta desembocar finalmente en las grandes construcciones del idealismo crítico y del idealismo absoluto. Para el caso daba igual que un sistema de pensamiento se aplicara en dirección idealista o materialista, porque su entramado, su metodología de conocimiento y acción, era estrictamente racional y, en todo caso, no daba cuenta de la totalidad de la vida. Las cosas para la interpretación nischiana ocurrían exactamente al revés. Surgían las ideologías desde la vida para dar razón y justificación de ella misma. Recuérdese que Nietzsche y Kierkegaard, ambos en lucha con el racionalismo y el idealismo de la época, pasan por ser los antecesores de las filosofías de la existencia. Sin embargo, en el horizonte filosófico de estos autores no aparecía todavía la descripción y comprensión de la estructura de la vida humana, situación a la que se arriba recién en tiempos posteriores. Era como si de trasfondo todavía actuara la definición del hombre como animal racional, como naturaleza dotada de razón, y esta razón pudiese comprenderse en términos evolutivos animales, en términos de reflejo, etc. En esa época, todavía podía pensarse con legitimidad que la razón era lo más importante, o a la inversa, que los instintos y las fuerzas oscuras de la vida orientaban a la razón. Este segundo era el caso de Nietzsche y de los vitalistas en general. Pero luego del descubrimiento, el descubrimiento de la vida humana, las cosas han cambiado. Y aquí debo disculparme por no desarrollar este punto, en razón de las limitaciones existentes en esta exposición. Sin embargo, quisiera mejorar un poco la sensación de extrañeza que se experimenta cuando se afirma que la vida humana es de reciente descubrimiento y comprensión. En dos palabras. Desde los primeros hombres hasta hoy, todos hemos sabido que vivimos y que somos humanos. todos hemos experimentado nuestra vida. Sin embargo, es muy reciente, en el campo de las ideas, la comprensión de la vida humana, con su estructura típica y con sus características propias. Es como decir, los humanos siempre hemos vivido con códigos de ADN y ARN en nuestras células, pero hace muy poco tiempo que han sido descubiertos y comprendidos en su funcionamiento. Así las cosas, conceptos como intencionalidad, apertura, historicidad de la conciencia, intersubjetividad, horizonte, etc. Son de reciente precisión en el campo de las ideas y con ellos se ha dado cuenta de la estructura no de la vida, no de la vida en general, sino de la vida humana, resultando de todo esto una definición radicalmente diferente a la del animal racional. de este modo, por ejemplo, la vida animal, la vida natural, comienza en el momento de la concepción, pero ¿cuándo comienza la vida humana? Si es por definición ser en el mundo, y este es apertura y medio social. O bien, la conciencia es reflejo de condiciones objetivas y naturales, o es intencionalidad que configura y modifica las condiciones objetivas. o el ser humano está definitivamente terminado o es un ser capaz de modificarse y construirse a sí mismo, no solamente en sentido histórico y social, sino en sentido biológico. Así, con ejemplos interminables de nuevos problemas que plantea el descubrimiento de la estructura de la vida humana, podríamos llegar a rebasar el ámbito de las preguntas que se plantearon en la época del diosa muerto, dentro del horizonte histórico en el que todavía estaba vigente la definición del ser humano como animal racional. Volviendo a nuestro tema. Si a la muerte de Dios no ocurría una sustitución que fundamentara el mundo y el quehacer humano, o bien, si se impulsiera forzadamente un sistema racional en el que escapaba lo fundamental, es decir, la vida, el caos y el derrumbe de los valores, habría de sobrevenir arrastrando tras de sí a toda la civilización. A eso llamó Nietzsche la pleamar del nihilismo y, en ocasiones, el abismo. Está claro que no alcanzaron sus estudios sobre la genealogía de la moral ni sus ideas del más allá del bien y del mal para producir la transmutación de los valores que buscaba afanosamente. Más bien, buscando algo que pudiera superar a su último hombre del siglo XIX, construyó un superhombre que, como en las más recientes leyendas del Gólem, echó a andar sin control destruyendo todo a su paso. se puso en pie el irracionalismo y la voluntad de poderío como máximo valor, constituyendo el trasfondo ideológico de una de las mayores monstruosidades que recuerda la historia. El dios ha muerto no pudo ser resuelto o superado por una nueva y positiva fundamentación de los valores. Y las grandes construcciones del pensamiento quedaron ya clausuradas en la primera parte de este siglo sin lograr su cometido. Actualmente, nos encontramos inmovilizados frente a estas preguntas. ¿Por qué deberíamos ser solidarios? ¿Por qué causa habríamos de arriesgar nuestro futuro? ¿Por qué deberíamos luchar contra toda injusticia? ¿Simplemente por necesidad? ¿O por una razón histórica? ¿O por un orden natural? ¿La vieja moral basada en Dios, pero sin Dios, ¿es acaso sentida como una necesidad? Nada de esto es suficiente. Y si hoy nos encontramos con la imposibilidad histórica de que surjan nuevos sistemas totales y fundamentantes, la situación parece complicarse. Recordemos que la última gran visión de la filosofía aparece en las investigaciones de Couser en 1900, al igual que en la visión completa del psiquismo humano que propone Freud en la interpretación de los sueños. 1900. La cosmovisión de la física se plasma en 1905 y en 1915 en la relatividad de Einstein. La sistematización de la lógica en los principios matemáticos de Rassel y Whitehead en 1910, y en el Trastado Lógico-Filosófico de Wittgenstein en 1921, ya con el Seril y el tiempo de Heidegger en 1927, obra inconclusa, obra inconclusa que pretendió fundamentar la nueva ontología fenomenológica, se marca la ruptura de los grandes sistemas de pensamiento. Aquí es necesario recalcarlo, no se está hablando de una interrupción del pensar, sino de la imposibilidad de continuar con la elaboración de los grandes sistemas capaces de fundamentarlo todo. El mismo impulso de esas épocas pasa también por la grandiosidad en el campo de la estética. Allí están Stravinsky, Bartók y Sibelius, Picasso, los muralistas, Rivera, Orozco, Siqueiros, los escritores de largo aliento como Joyce, los épicos del cine como Einstein, los constructores del Bauhaus con Dropius a la cabeza, los urbanistas, los espectaculares arquitectos Wright de Corbusier. ¿Y acaso se ha detenido la producción artística en los años posteriores o en el momento actual? No lo creo, pero tiene otro signo, se modula, se deconstruye, se adapta a los medios, se realiza a merced de equipos y especialistas, se tecnifica al límite. Los regímenes políticos sin alma que se imponen en aquellas épocas y que en su momento dan la ilusión de monolitismo y completitud, bien pueden entenderse como retrasos fácticos de romanticismos delirantes, como titanismos de la transformación del mundo a cualquier precio. Ellos inauguran la etapa de la barbarie tecnificada de la supresión de millones de seres humanos, del terror atómico, de las bombas biológicas, de la contaminación y destrucción en gran escala. Esta es la pleamar del nihilismo que ha anunciado la destrucción de todos los valores y la muerte de Dios de Zaratustra. ¿En qué cree ya el ser humano? ¿Acaso en nuevas alternativas de vida? ¿O se deja llevar en una corriente que parece irresistible y que no depende para nada de su intención? Y se instala firmemente el predominio de la técnica sobre la ciencia, la visión analítica del mundo, la dictadura del dinero abstracto sobre las realidades productivas. En ese magma se reavivan las diferencias étnicas y culturales que se suponía habían sido superadas por el proceso histórico. los sistemas son rechazados por el deconstructivismo, el postmodernismo y las corrientes estructuralistas. La frustración del pensamiento se hace lugar común en los filósofos de la inteligencia débil. La mezcolanza de estilos que se suplantan entre sí, la desestructuración de las relaciones humanas y la propagación de todo tipo de superchería, recuerdan las épocas de la expansión imperial tanto en la vieja Persia como en el proceso helenístico y durante el cesarismo romano. No pretendo con lo anterior presentar un tipo de morfología histórica, un modelo espiralado de procesos que se alimenta de analogías. En todo caso trato de destacar aspectos que para nada nos sorprenden o nos parecen increíbles porque ya en otros tiempos afloraron, aunque en diferentes contextos de mundialización y de progreso material. Tampoco quiero transmitir la atmósfera de inexorabilidad de una secuencia mecánica en la que para nada cuenta la intención humana. Más bien pienso lo contrario. Creo que gracias a las reflexiones que suscita la experiencia histórica de la humanidad se está hoy en condiciones de iniciar una nueva civilización, la primera civilización planetaria. Pero las condiciones para este salto son en extremo difíciles. Piénsese en cómo se agranda la brecha entre las sociedades postindustriales y de la información y las sociedades hambrientas. En el crecimiento de la marginación y la pobreza en el interior de las sociedades opulentas. En el abismo generacional que parece detener la marcha de la superación histórica. En la peligrosa concentración del capital financiero internacional. En el terrorismo de masas. En las secesiones abruptas. En los choques étnico-culturales. En los desequilibrios ecológicos. En la explosión demográfica. Y en las megalópolis al borde del colapso. Pienses en todo esto. Y sin entrar en la variante apocalíptica, habrá de convenirse en las dificultades que presenta el escenario actual. El problema está, a mi ver, en esta difícil transición entre el mundo que hemos conocido y el mundo que viene. Y, como al final de toda civilización y al comienzo de otra, habrá que atender a un posible colapso económico, a una posible desestructuración administrativa, a un posible reemplazo de estados por paraestados y por bandas, a la injusticia reinante, al desaliento, al empequeñecimiento humano, a la disolución de los vínculos, a la soledad, a la violencia en crecimiento y al irracionalismo emergente en un medio cada vez más acelerado y cada vez más global. Por sobre todo habrá que considerar qué nueva imagen del mundo habrá de proponerse, qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, de valores, qué tipo de relaciones interpersonales, qué tipo de diálogo entre cada ser humano y su prójimo, entre cada ser humano y su alma. sin embargo, para toda nueva propuesta hay por lo menos dos imposibilidades. Primera, ningún sistema completo de pensamiento podrá hacer pie en una época de desestructuración. Segunda, ninguna articulación racional del discurso podrá sostenerse más allá del inmediatismo de la vida práctica o más allá de la tecnología. Estas dos dificultades embretan a la posibilidad de fundamentar nuevos valores de largo alcance. si es que Dios no ha muerto, entonces las religiones tienen responsabilidades que cumplir con la humanidad. hoy tienen el deber de crear una nueva atmósfera psicosocial, de dirigirse a sus fieles en actitud docente y erradicar todo resto de fanatismo y fundamentalismo. no pueden quedar indiferentes frente al hambre, la ignorancia, la mala fe y la violencia. Deben contribuir fuertemente a la tolerancia, ir más allá de la tolerancia, y propender el diálogo con otras confesiones y con todo aquel que se sienta responsable por el destino de la humanidad. Deben abrirse, y ruego que no se tome esto como una irreverencia a las manifestaciones de Dios en las distintas culturas. Estamos esperando de ellas esta contribución a la causa común en un momento por demás difícil. Si, en cambio, Dios ha muerto en el corazón de las religiones, podemos estar seguros que ha de revivir en una nueva morada como nos enseña la historia de los orígenes de toda civilización. y esa nueva morada estará en el corazón del ser humano muy lejos de toda institución y de todo poder. en el corazón de los orígenes de toda civilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!